Entonces por ahí se resume el agua que viene de arriba, ¿no? Acá, de acá, por aquí, baje, baje No, no, yo lo hago tranquilo, no, él también lo va a hacer ahorita, él va a bajar Este, si lo decís, de fundación de la luz Está viendo la humedad que cae desde la parte de encima donde venimos Venimos de esa parte allá, lo más alto Y el agua va llegando Que acá se resume el agua de arriba Sí, por ahí ¿Qué te metieron por ahí? Esto es una berraca, ustedes tienen mucho cuidado Los carretilleros, los caballos, los arrieros llevando los materiales Y aquí, pues, se nota lo de la humedad Acá en este sitio Este, si lo decís, de fundación de la luz para el mundo entero En un reconocimiento a esta zona de riesgo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!